Música Música Yo quiero estar contigo, vivir contigo, hablar contigo, tener contigo la noche loca, a besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, hablar contigo, tener contigo la noche loca, con tremenda loca Música Hayde hayde, susvense de Música Música Tú me miras y me elevas a otra dimensión Tus ríos aceleran a mi corazón Ironía del vecino, no poder tocarte Abrázarte, sentir la magia del dolor Bailando, bailando, bailando Yo veo que dentro me está loqueciendo, me vas saturando Bailando 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 Yo veo que dentro me está loqueciendo, me vas saturando Con tu visga científica, dame tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la tía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo la noche loca, a besar tu boca Yo quiero estar contigo, la noche loca, a besar tu boca, una noche loca, a besar tu boca Oh, 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 oh Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una tremenda loca. Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una tremenda loca.